¿Qué pasa con las mujeres de esta comisaría? ¿Qué pasa con las mujeres de esta comisaría? La estafa, todo lo que es la ciberdelincuencia, no hay un solo caballo de batalla como tal, yo creo que es un conjunto de actividades diarias que nos ocupa y que intentamos de dar la mejor solución posible para la ciudadanía. Bueno, hay algunas ciudades que son más tranquilas que otras, evidentemente V y Andujar no tienen la carga de trabajo que tiene Linares. Por ejemplo, en Linares el tráfico de tu paciente puede ser algo que destaque mucho o que resuelve mucho, porque hay grupos asentados en la ciudad, muy bien asentados, son los que se trabaja y nunca se deja de hacer cosas. Pero la diferencia quizás sea esa, el volumen de trabajo, porque al final la mayor parte de los delitos se repiten de manera estadísticamente proporcional. Es decir, Andujar y Linares tienen un número de denuncias por estafas, por ejemplo, o ciberdelincuencia proporcional a la que tiene la capital o a la que tiene Linares. Todo lo que está relacionado con internet, todo lo que está relacionado con internet está sufriendo un aumento exponencial. Hubo un problema difícil de atajar, necesitamos de los medios de comunicación para que haya mucha publicidad, para que la ciudadanía esté informada, para que sepa cuáles son los peligros. Y porque desde el punto de vista preventivo, puro y duro, como podría ser el trabajo que se hace, que puede hacer una unidad de seguridad ciudadana, en este caso es muy complicado. No puede estar encima de un ciudadano que está haciendo una transacción diciendo no conteste a ese correo electrónico que es un físico. O el ciudadano tiene esa información previa o es complicado que nosotros podamos hacer algo. La tasa de criminalidad, si bien durante los últimos prácticamente 12 años se ha ido reduciendo esa tasa de criminalidad, eso es difícil de mantener en el tiempo. Eso es complicadísimo, eso es como intentar pretender delincuencia a cero, eso es imposible. Entonces, ahora mismo estamos en parámetros de tasa de criminalidad muy parecidos a los del año 2019, por ejemplo. Porque 2020 y 2021 son años difíciles con los que comparar por la situación de pandemia que se vio. Intentar mantenerlo ahí, estar, bueno, si a lo mejor no podemos llegar a esas cifras, pero si estar muy cerquita o lo más cerca posible. Es decir, que el aumento sea, si tiene que haber aumento, que sea mínimo, que sea prácticamente imperceptible. Es decir, que la ciudadanía siga notando que Jaén es una ciudad segura. Uf, es complicado. Las unidades nuestras de participación ciudadana están dando charlas en los colegios para que desde el principio los chavales detecten cuando hay posibles situaciones de malos tratos. De hecho, algunas situaciones de malos tratos en corregios se han detectado a partir de estas charlas. Luego ya es un trabajo en conjunto de la sociedad, es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo que tiene que envolver a muchos sectores de la sociedad. Es un perfil bajo. No tenemos, en Jaén no tenemos grupos organizados, crimen organizado, como se puede entender en una ciudad, en la Costa del Sol, por ejemplo, en sitios así. El perfil de la delincuencia en la provincia es, no te diría bajo perfil, pero sí un perfil muy de estar por casa, muy de la provincia. Es decir, pues, robos con fuerza, robos con fuerza de entre los vehículos, algún robo con violencia. Ahora mismo es joven, ahora mismo es joven. Bueno, la verdad es que esto va por épocas, ¿no? El acceso a las plantillas a veces se le complica a los funcionarios de nuevo ingreso, pues porque las plantillas son muy jóvenes y hasta que hay alguna jubilación pasa mucho tiempo y la gente tarda mucho en volver a Jaén. Yo creo que ahora mismo, en breve vamos a estar en esa situación en la que venir a Jaén va a ser muy caro. Es decir, venir a Jaén le va a costar a un funcionario 6, 7, 8, 10 años quizás en poder volver a su tierra. Bueno, pues aquí tenemos unas cifras que son bastante parecidas a lo que es un poco la foto de la policía a nivel nacional. A nivel de escala ejecutiva, pues tenemos la jefa de la brigada de extranjería, que es una mujer. La jefa de la brigada de información es una mujer. Y luego tenemos otras inspectoras que ocupan otras posiciones, digamos, en un perfil intermedio entre lo que sería un jefe de brigada, una jefatura de grupo, que estaría por debajo de una jefatura de brigada. Y luego a nivel de funcionarios, pues la foto es muy parecida al de resto de las plantillas. Es decir, pues yo creo que andaremos por un 20%, ¿no? Que viene a ser la media nacional. Pues con la policía local son excepcionales. Yo no entiendo la seguridad ciudadana de Jaén sin la colaboración estrecha de la policía local. Para nosotros es fundamental. Somos un aliado estratégico. Es decir, Jaén es una ciudad segura porque nosotros tenemos contacto semanalmente. Yo hablo con él, oye, me está pasando con el jefe de la policía local, con Rafa Domingo. Rafa, tenemos este problema, toma esta información, echa un cable en este barrio. Nosotros vamos a estar pendientes aquí, vamos a apretar por un lado, tú aprietas por otro. Es decir, que en ese sentido es excepcional con policía local y con Guardia Civil igual. Es decir, trabajamos desde el punto de vista de policía judicial, por ejemplo. Compartimos información con ellos, trabajamos, tenemos equipos que coinciden y que trabajan de manera conjunta. La justicia es independiente. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestras peticiones. Ellos tienen evidentemente que velar porque el trabajo, porque las instrucciones sean correctas. Y en ese sentido siempre nuestra mayor disposición a colaborar con ellos es lo que nos pidan. Y si hacemos algo que a lo mejor no llega, tenemos una petición, y esa petición por lo que sea, pues siempre, ¿cómo podemos mejorar esta petición? ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? Y trabajamos en ese sentido para que nuestra petición vaya lo más completa posible siempre a los juzgados. Estamos en ello. De hecho, el ayuntamiento ha cedido un terreno. Bueno, se terminó el estudio arqueológico, creo que está en ese estudio arqueológico en la Junta Andalucía, la que tiene la última palabra, pero por parte de la Policía Nacional está todo preparado para que en el momento que sea posible que el terreno esté liberado y que se pueda construir, construir una nueva comisaría policial. Yo cuando llegué aquí, básicamente había, cuando llegué a Jaén en 2005-2006, y básicamente había un grupo de policía judicial que se encargaba de todo, de todo tipo de delitos de tráfico de drogas, de robos con violencia, de robos con fuerza. Hemos ido avanzando, hemos ido especializando grupos, tenemos un OUFAM, tenemos un grupo de menores. Eso significa que hace falta espacio, que hace falta otras instalaciones que ya no son estas, estas evidentemente están quedándose los sobretas. Bien, muy bien, yo soy de Melilla, Jaén es una ciudad que es como Melilla, la atraviesas de punta a punta en cinco minutos, tienes todo a mano, conoces a todo el mundo. La verdad es que yo no, si tuviera que elegir en qué sitio vivir, yo soy muy de Melilla, a mí me gusta mucho Melilla, me creaba en un ambiente, pues eso, un pueblo de una ciudad de 60.000, 80.000 habitantes, donde prácticamente nos conocemos todos, Jaén es el doble, pero lo de Jaén es una ciudad manejable, ¿no? Pues que necesita un empujoncillo, yo creo que la provincia necesita un empujoncillo. Es complicado, es complicado. Pues nada, lo que decida la jefatura, lo que decida la Dirección General de la Policía, cuando llega a este punto está a disposición de lo que decida la Dirección General. Entonces, bueno, me queda un escaloncito más, si Dios quiere, que será acceder a comisario principal y siempre a disposición de la Dirección General de la Policía. Gracias por ver el video.